When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever, in the morning, fever all through the night, everybody's got the fever, that is something you all know, fever isn't such Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Culminamos una semana difícil de describir por sus avatares políticos, por sus avatares sociales, por un correlato de violencia que ha cruzado transversalmente todo nuestro universo obligándonos a hacernos cargo por lo menos de alguna reflexión personal con respecto a estas cosas. Han pasado cosas demasiado fuertes como para simplemente dar vuelta a la página como quien pasa de artes y espectáculos a sociales. Es como un compromiso cada vez más fuerte el que nos demanda este vacío de autoridad que no tiene que ver con el hecho de que seamos la consecuencia de una construcción antropológica en la que dependemos de la voz esclarecida y del coraje de nuestros líderes. Debe haber también gente que le sigue esperando al único líder a caballo que aparezca para para indicar con su sable hacia dónde hay que marchar. Pero el resto de la sociedad pensante, discernida, que a veces piensa desde sus cicatrices, desde las duras lecciones aprendidas en el camino de la vida, no pueden evitar ver la enorme debacle política que hay. La pauperidad de la oferta política, el descaro, la desfachatez, las franquicias que se toman de uno y otro lado de la trinchera política, si vamos a simplificar las cosas y decir que hay un bando opositor y un bando oficialista, es una genialidad tratar de discernir si los líderes políticos que hablan de la honradez, de la honestidad y de la transparencia y al rato se abrazan con algún correlí que les conviene porque es el que tiene votos en Alto Paraná o es el que tiene votos en Amambay y el tipo tiene un prontuario nefasto y es una licencia que me tomo y después vuelvo sin ningún problema al discurso de la honradez y de la honestidad. ¿Piensan que el elector es un estúpido, es un abombado, es una persona que está tan agobiada y tan con el agua en las narices que no tiene tiempo para fijarse en esas cosas y en el día de las elecciones va a ir a resolver su responsabilidad como elector obedeciendo a un impulso así del momento o mirará la tapa del diario o verá que dicen Oscar y Menche a ver de qué lado de la cancha chutan. Esta idea de que el ciudadano es un estúpido o es un alienado mental o está tan lleno de agobios que no tiene la capacidad de pensar por sí mismo es realmente decepcionante. Esta semana estamos con una situación que tiene que ver con la manera en la que el Instituto de Previsión Social define cómo paga a sus proveedores y resulta ser que hay gremios que están golpeándole la mesa al IPS diciéndole ustedes tienen que ser transparentes y tienen que abrirle la puerta a la Contraloría General de la República para revisar sus cuentas y resulta ser que la Contraloría General de la República es un organismo del Estado paraguayo. En lo que hace al Instituto de Previsión Social, el Estado paraguayo es un deudor moroso consuetudinario que sancionó la ley de creación del IPS, ley que dice en uno de sus artículos que el Estado paraguayo debe aportar un 1,5%. Adivinen cuánto aportó el Estado paraguayo desde 1950 y pico hasta ahora. Cero, amigos. El Estado moroso atropella al IPS para decir queremos saber cómo están gastando el dinero que nosotros aportamos y tampoco nos pertenece. Porque el capital del IPS viene del bolsillo del empleador y del empleado. No hay un tornillo del Estado paraguayo en el IPS. No lo hay. Es más, hay cosas que deberían haber pero no lo están porque el Estado nunca pagó. Y la Carta Orgánica de la Contraloría General de la República le faculta a esta institución a intervenir y a auditar y a pedir cuentas ahí donde hay bienes o patrimonio del Estado paraguayo. En IPS, repito, no hay un tornillo del Estado paraguayo. Así que, ¿qué es lo que moraliza a la Contraloría para ir a pedir cuentas y papeles al Instituto de Provisión Social? El Instituto de Provisión Social es una de las tantas zonas grises que hay en la institucionalidad pública. Es cierto. Pero este tipo de jugadas que no sabemos a qué cosas, a qué razones obedece, lo que hace es quitarnos la oportunidad de debatir y de cuestionarle al IPS las cosas que sí tendríamos que cuestionarle. ¿Por qué hay tanto gasto en cuestiones que parecen secundarias mientras que en lo central, salud, médicos, medicamentos y equipos hay escaso capital invertido? Ese debate nos debemos y acá tenemos que hablar de la intervención de la Contraloría que hasta donde se puede leer en la ley no tiene facultades para intervenir ahí donde no hay patrimonio del Estado paraguayo. ¿Dónde no hay patrimonio del Estado paraguayo? En el IPS, señores. Y debería darles vergüenza. No apenas no hay, sino que deben, por más de 70 años, le deben al IPS sus aportes. ¿Cómo te vas a decir, che, quiero saber cómo gastaste el dinero que no te di? Es de un descaro extraordinario. Y repito, nos priva de la oportunidad de instalar debates y cuestionamientos relevantes al IPS que debe ser cuestionado. Ojalá, amigos, este ruido que están haciendo algunos conglomerados empresariales y algunos conglomerados mediáticos no caiga tan bajo como parece que puede caer. Porque ¿saben en qué momento ocurre esta atropellada al IPS? En el momento en el que se desmorona el universo financiero de Horacio Cartes. ¿Cuál es la torre de marfil del universo financiero de Horacio Cartes? El Banco Baza. El Banco Baza tiene custodia casi 200 millones de dólares del IPS, amigos. Entonces, el resto del sistema bancario, y recuerden, Cartes tiene el Banco Baza y tiene el Grupo Nación. Los sucolillos tienen a ese color y tienen el Banco Atlas. Es decir, dos grupos económicos cada uno con su banco. Es probable que haya otro... ¡Ah! Y don Antonio Biersi que tiene el Banco GNV. Pero, de momento, don Antonio mira de lejos la pelea. Acá, amigos, está todo, están todas las piezas del Lego para pensar que esta arremetida, que está apretada al IPS es para decirle, el Grupo Cartes para decirle, ni te atrevas a sacar un centavo de tu dinero de nuestro banco, mientras el resto de la perra dicen, caramba, ese banco se está cerrando, ese banco tiene problemas. ¿Cómo puede seguir dejando el dinero de los asegurados ahí adentro? Lo que convierte a la atropellada de la Contraloría en una grosería probablemente ilegal. Amigos, este es el Paraguay del que tomamos cuenta y debido registro esta semana. Un Paraguay triste que no tiene vergüenza para pisar la ley, para invocar derechos que no tiene y para fingir que atropella una institución con una intención, cuando en realidad es el ariete de otros interesados que operan desde la trastienda. Hoy vamos a dedicarle todo el tiempo del programa al mayor tema de interés público nacional, la educación. A vuelta de la pausa, vamos a tratar de establecer un horizonte 2023 y cuáles deberían ser las prioridades en las que todos deberíamos coincidir con respecto a lo que tenemos que preservar, promover, rescatar e incrementar de la educación en Paraguay, sobre todo de la muy sufrida educación pública. Amigos, amigas, gracias por la sintonía. Regresamos. Educación, procesos educativos, el gran pacto social. Cada mes de marzo, paraguayos y paraguayas cumplimos un ritual maravilloso, vibrante. Ese día del regreso a clases es un gran logro colectivo de la sociedad paraguaya. El Estado hace su parte, el sector privado hace su parte, las ciudades, las familias hacen su parte y el asunto tiene una vibración extraordinaria. Por supuesto, conforme a los tiempos que corren, también hay una vibración que está energizada por el consumismo. Los chicos que dicen, no, no puedo irme este año con la misma mochila que el año pasado, etcétera, etcétera. La emoción del chico que va por primera vez a clases y sobre todo lo impactante que es la escuela como espacio de contención y formación de la personalidad para el niño rural y pobre que recibe o debería recibir en la escuela pública su único plato significativo de comida en el día. La escuela es un universo maravilloso de posibilidades y una hermosa causa por la cual luchar. Por ese motivo, pensando que en un par de semanas la sociedad paraguaya vuelve a clases, vamos a hablar esta noche con Paola Bacotti de FEIPAR, esta articulación de padres que aunan capacidades y voluntades en pro de una educación integral en el Paraguay. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Kike. Muchas gracias por invitarme. Bueno, supongo que cada año arrancar la educación es un gran desafío, pero en este año hay una sensación de vacío, un gobierno que ya no está, que ya no estaba luego ni cuando estaba. Encima, el arranque de las clases está metido, levantó su kiosco en medio de una guerra política. Hay muchas razones por las cuales deberíamos estar pendientes de este arranque y sobre todo en ausencia de esos espacios de representación como el Congreso, debemos gestar otros espacios para poder discutir y generar consensos. No sé si para unificar, pero sí para pacificar las cosas y coincidir en una agenda básica. Sí. Es que tenemos que pensar que el derecho a la educación, el acceso a educación, es un derecho habilitante. ¿Por qué es un derecho habilitante? Porque desde el momento que la persona recibe educación, conoce, entiende, compara y empieza a conocer sus derechos. Y desde que conoce sus derechos puede exigirlos. Entonces es esencial que los niños, las niñas y los adolescentes estén en la escuela. Además de ser un espacio de aprendizaje, la escuela es un espacio de cuidado, es un espacio de protección. Como bien mencionabas, en la escuela el niño tiene que recibir, además de todos los aprendizajes, otras cuestiones que tienen que ver con la convivencia social, con el plato de comida, en el caso de las familias que tienen mayores necesidades. Es un gran apoyo por parte del Estado, es una política complementaria que ayuda a que muchos niños en nuestro país tengan la única comida del día. A veces, Paula, perdón por la interrupción, esa cuestión de carácter complementario es lo central para la visión de muchas familias. La razón de ser de la escolaridad de un niño o niña es ese plato de comida. Es que en varios estudios se evidencia eso últimamente. En los últimos años se ve que ya la escuela no es atractiva para muchos niños, niñas y adolescentes por un montón de situaciones y el único factor que sigue atrayendo a las familias para enviar a sus hijos y a los niños, niñas y adolescentes para permanecer en la escuela es el plato de comida. Hoy en día en Paraguay, de más o menos 1.800.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que tendrían que estar en la escuela, tenemos más de 470.000 que no están. Hay una campaña muy buena que acaba de lanzar UNICEF donde hablan algunos deportistas, algunos referentes, donde cuentan, por ejemplo, que ese número de 470.000 podría llenar, creo que decían algo así como 11 estadios defensores del Chaco. Siento un veces el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes que tanto vimos ahora con los juegos que fueron hace poco, ¿verdad? Entonces tenemos a toda esa población enorme de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela que no están recibiendo una enseñanza de calidad, que no están en un espacio de protección, en un espacio de cuidado y que no están, por supuesto, recibiendo ese plato de comida además. Paola, nosotros somos, no sé si una sociedad fallida, probablemente lo seamos, pero sí, este es un estado fallido. Hay muchas cosas que nos presentan los rasgos de una vida aparente. Y a veces pienso en el tema de cuando en un país de primer mundo, de alta competitividad industrial, ensamblan un auto. Dicen, este auto está diseñado para durar 10 o 15 años en óptimas condiciones porque imaginan que el vehículo va a rodar sobre una calle en perfecto estado. Luego viene a Paraguay y lo que en Corea dura 15 años, en Paraguay dura 5. Entonces ese estado de lo aparente también nos golpea cuando parece que diseñamos la pirámide educacional sobre supuestos que no son tales. Yo creo que un supuesto es que los niños van a recibir educación sistemática y vuelven al hogar donde tienen padres letrados que les van a poner en contexto, que van a reforzar las lecciones, que van a ayudarles en ese proceso de aprendizaje. Pero en realidad, a veces, el niño que regresa a su casa es el más instruido de la familia. Entonces hay algo en la base de la sociedad que está fallado y que ni siquiera entra en algún plan de decir qué hacemos con los padres analfabetos. De hecho, si revisamos la Constitución Nacional, que nuestra Constitución Nacional es del año 92, que justamente se crea en esta primavera democrática que estábamos teniendo posterior al advenimiento de la democracia justamente, la educación no está dirigida solamente a niños y niñas adolescentes. Se supone que el Estado tiene que tomar la responsabilidad o tiene la responsabilidad de proporcionar educación durante todo nuestro ciclo de vida. Inclusive antes de la edad de escolarización, la estimulación oportuna, la estimulación temprana y luego de salir de la escuela o para las personas adultas que no han podido terminar su escuela, el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar otras herramientas para que, por ejemplo, justamente no exista analfabetismo, puede haber una educación continua que se llama, hasta que uno quiera, hasta que uno desee, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos supuestos que vos estabas mencionando? Nosotros tenemos técnicos geniales, realmente fantásticos y fantásticas, muy bien formados dentro del MEC. Estos técnicos han trabajado, técnicos y técnicas han trabajado, en administraciones como, por ejemplo, la de Marta Lafuente, que fue una excelente ministra a nivel técnico, Blanca Ovelar fue también una ministra que ha tenido grandes logros vinculados en su momento a lo que era visibilizar la primera infancia, por ejemplo, y toda la importancia de la primera infancia, la importancia del preescolar, cómo demostrar, demostrando, ¿verdad?, que invertir en esos primeros años tienen un rédito a lo largo de la vida. El niño que hace preescolar tiene un porcentual un poco más alto en el nivel de la adquisición de aprendizajes que un niño que no ha hecho preescolar. Pero, ¿qué fue pasando? Luego ha habido otros ministros, Beto Riar también fue un ministro que técnicamente era impecable, lastimosamente pudo estar en muy corto tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos ministros y estos técnicos que hemos tenido de gran calidad? No hay una continuidad en esa política de Estado. Vos decías, bueno, se hace un auto para durar 15 años. Una política estatal tendría que durar N cantidad de años. No puede ser que se cambie un ministro en un promedio cada 18 meses en Paraguay. El ministro de Educación, la ministra de Educación se cambia cada 18 meses. No me preocuparía tanto si ese cambio no condujera a todos los cambios de la estructura, al cambio de mirada, al cambio de política, al cambio de prioridad, etc. Si nosotros lográramos como país mantener una política pública de educación sostenida, no importaría que los ministros cambiaran de administración. No importaría que cambiaran los gobiernos si esa política se mantuviera. Entonces, lo que habría que hacer en este momento en Paraguay es, primero que nada, sincerarnos y darnos cuenta que estamos perdiendo el bono demográfico ya dentro de muy pocos años. Vamos a dejar de ser ese país con tanta juventud como tenemos hasta ahora y que algo tenemos que hacer con estos niños, estas niñas y estos adolescentes y jóvenes que hoy tenemos y que no están terminando la escuela o que están yendo la escuela pero no están recibiendo aprendizajes de calidad. Con esa gente tenemos que hacer algo para que puedan tener herramientas para insertarse en una vida adulta el día de mañana, pero también para su vida actual. El niño no es un adulto en expectativa. El niño no es una persona en expectativa. El niño es una persona hoy y ahora. necesita conocer sus derechos, necesita saber qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, necesita saber qué sé yo. Por ejemplo, al nivel de la casa, vos decías, bueno, llega ese niño de la escuela y posiblemente los padres no tengan las herramientas. Lo que yo siempre reflexiono con la gente de mi equipo es que justamente no importa eso, Quique. Es una realidad que ya existe, ¿verdad? Pero lo que importa es que ese papá, esa mamá, esa abuela, esa persona que está criando al niño le demuestre su interés al niño, aunque no sepa leer, aunque no sepa matemáticas, que me pasa a mí, yo en matemáticas no soy buena, pero me siento con mis hijos. A ver la tabla de siete, por favor. No, no me preguntes de eso que voy a tener un problema. Pero me siento con mis hijos. Yo como mamá, yo como papá, como abuela, como persona que está a cargo de la crianza, le demuestro interés, le pregunto cómo le fue en la escuela, quiénes son sus amigos, qué fue lo mejor de su día, qué fue lo peor de su día, cuáles son sus emociones. Si yo cumplo ese rol como persona adulta de referencia del niño o la niña, ya estoy haciendo grandes cosas para ese niño o esa niña. No necesito enseñarle de que está compuesta la célula o la tabla del siete, como decías, porque para eso también están los docentes y las docentes, que son el troncal esencial dentro del aprendizaje formal. Para el aprendizaje no formal, estoy yo como adulto referente para acompañar ese proceso. ¿Qué tiene que hacer la mamá, el papá, la persona que está criando? Proporcionarle lo que el niño necesita. Vivienda, vestimenta, ocio. Enviarle a la escuela, acompañarle, preocuparse por sus emociones, por sus sentimientos, por todo lo que es la formación emocional de ese niño, para que aprenda a convivir en sociedad, para que aprenda a administrar sus emociones, para que aprenda que las cosas no se solucionan, pegándole al otro, insultando al otro, hablándole mal al otro. Eso es lo que yo tengo que hacer como referente adulto en la familia del niño. No necesito saber todo para sentarme con él a estudiar después de la escuela. Paola, salimos de la pandemia con un daño considerable. Creo que es una diagnosis común a nivel global, pero más acentuadamente en las regiones pobres del mundo, África y América Latina. Y cuando teníamos la oportunidad de empezar algo, año 2021, en febrero empiezan las clases, en marzo se va al ministro para convertirse en candidato a vicepresidente. Y luego empieza esta atrocidad del fantasma de la Agenda 2030, que crispa el ámbito escolar, divide familia, genera e introduce un fantasma fabuloso en el medio, y la agenda educativa deja de tener que ocuparse de lo relevante para salir a torear estos fantasmas. Si consideramos el tiempo perdido y la mala o paupérrima calidad de educación que se pudo dar en pandemia, más estos incidentes del año pasado, ¿qué tendría que ser lo prioritario para este año? La persona o el grupo de personas, porque no va a ser... La persona que gane es un presidente, ¿verdad? Pero tiene un grupo de trabajo, un grupo que piensa la política pública con él, ¿verdad? Debería sentarse a reunir a todos los actores sociales, de verdad, todos los actores, los gremios docentes, las familias, los directivos, las escuelas, el sector privado, todos los actores, y sentarse a conversar sobre una verdadera necesidad de impulsar una educación de calidad. Que se haga una reforma o no en este momento, no sé, eso ya lo decidirán en su momento los decisores, los tomadores de decisión. Pero sí tiene que haber un acuerdo nacional donde realmente todas las partes sean escuchadas, donde todas las partes sean interpretadas, y donde el que tome la decisión final sea el Estado. Porque el Estado es el responsable de garantizar los derechos de la educación, de los niños, para que esa educación sea realmente de calidad, sea efectiva, y que les dé herramientas. Porque mis hijos en mi casa aprenden lo que yo les quiero enseñar. Yo quiero que ellos vayan a la escuela y puedan contrastar lo que yo les dije. Si yo les digo a mis hijos que este piso es azul, ellos tienen que tener las herramientas que posiblemente adquieran en la escuela para poder decirme, mira mamá, tal vez esto no es azul, tal vez esto es celeste. Eso me gustaría, o me parece que tendría que ser la educación. La posibilidad de que los niños tengan tanta cantidad de información, tanta cultura general, como para poder contrastar las propias ideas de sus propios padres. Y eso está bien. No quiere decir que vamos a poner a los niños en contra de sus familias, ni en contra de sus padres y madres. Por el contrario, los niños también nos educan a nosotros. Y desde el momento en que reconocemos que son sujetos de derechos, reconocemos que hay una relación bidireccional de aprendizaje. Ellos aprenden de mí como madre, yo tengo que ser un ejemplo para ellos, pero ellos también me enseñan a mí, yo también aprendo de ellos. ¿Qué tendría que hacer entonces el nuevo presidente? Primero que nada, ahora, los candidatos tendrían que sentarse con los diferentes actores de la sociedad a escuchar las inquietudes. Los miedos, todo esto que pasó con, digamos, esta animadversión, este miedo que se planteó respecto a la transformación educativa, a una reforma, a la educación que en teoría iría a enseñar cosas que no están de acuerdo con los valores paraguayos. Todo eso deben escucharlo los candidatos y deben tratar de tranquilizar a la sociedad, contar qué es cierto, qué no es cierto, ayudar a la sociedad a darse cuenta, a reconocer cuándo son mentiras, cuándo son realidades y cuáles son los objetivos concretos. El objetivo del Ministerio de Educación y de la educación de acuerdo a la Constitución en Paraguay es generar las condiciones para que las personas tengan una educación de calidad. Ese es su objetivo. No hay otros objetivos escondidos. Es generar las condiciones para que tenga una cultura general, para que tenga acceso al arte, a los deportes, si es posible a otro idioma, a aprender en español y en guaraní, porque no hay que olvidar que somos un país bilingüe. Entonces, esa es la realidad. Tendrían que tener una agenda educativa que hasta ahora no hemos visto en ninguna de las candidaturas. Tendrían que tener un objetivo, tendrían que tener números. Tener ese número de 470 y tanto mil niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela tendría que ser, no sé, les tendría que doler. Tendrían que decir qué van a hacer con esos niños, qué van a hacer con la alimentación escolar, porque en Asunción la responsabilidad es del MEC, pero en el resto del país la responsabilidad de la alimentación es de las gobernaciones de los municipios. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo van a promover la transparencia? ¿Cómo van a promover que esos fondos lleguen a los niños? ¿Cómo van a promover o cómo van a controlar que las escuelas no se caigan? No es posible que nosotros tengamos escuelas históricas que tienen décadas de haberse realizado, de haberse construido, que sigan en pie y tengamos aulas de menos de 10 años que se están cayendo encima de la cabeza de los niños. Entonces eso sería lo interesante que los candidatos y las candidatas, porque también hay una candidata vicepresidenta ahora, se sienten a ahora empezar a decirnos cómo van a hacer, qué van a hacer. Y nosotros como ciudadanía tenemos que empezar a preguntarle, primero a los que ya estuvieron, ¿qué hiciste vos por la educación? ¿Qué hiciste vos por los niños, por los diferentes temas sociales que nos interesan? ¿Y qué vas a hacer? Preguntarle a los que están ahora candidatándose. Hay candidaturas que realmente tienen argumentos que rozan la ridiculez por no decir que la sobrepasan, ¿verdad? A mí no me convence una persona que me está diciendo yo me voy a ir al Senado o a diputados, a donde sea, a pelear por los niños. Ok, genial, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer? ¿Por qué niños vas a pelear? ¿Por los tuyos, por los míos, por los de todos? ¿Para qué? ¿Para que tengan derechos? ¿Para que accedan a una educación de calidad? ¿Para que accedan a salud de calidad? Voy a pelear para que no exista la ideología de género. Ahí ya me da un poco, ahí ya prendo mis alarmas. ¿Qué es la ideología de género? ¿Existe eso? ¿Por qué me estás hablando de algo que no existe y que el único objetivo que tiene es ser el pombero, el cuculelé, no sé qué otro nombre le podemos poner, el mito para dar miedo? Ya hoy, como ciudadanía, tenemos que exigirle a los candidatos y candidatas que ya no nos hagan campaña del miedo, que la campaña sea sobre argumentos reales y cuestiones reales que van a impactar en nuestra sociedad. Porque la educación es el derecho habilitante. Y los niños, las niñas y los adolescentes nos van a enseñar, si ellos aprenden en la escuela, nos van a enseñar también a nosotros cuáles son nuestros derechos y qué tenemos que exigirle al Estado en otros aspectos, educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Amigos, nos acompaña esta noche en los estudios de Mega TV Paola Huacotti, presidente de FEIPAR, esta Federación de Familias por la Educación Integral en el Paraguay. Seguiremos a vuelta de la pausa hablando del inminente arranque del proceso educativo 2023 y cuáles deben ser líneas rectoras sobre las cuales deberíamos trabajar todos, cada uno desde su espacio de influencia, de importancia, de impacto, ahí donde cada uno de nosotros tiene una voz y merece ser escuchado. Hay que prepararse amigos y amigas con lo que consideren necesario porque a las 10 de la noche Mario Ferreiro va a tener un especial con Sandra Mianovich, una artista muy querida, una amiga del Paraguay que vino en innúmeras ocasiones a regalarnos su arte. Una amiga personal de muchos años también de Mario Aníbal, así que este va a ser una especie de encuentro del alma. Preparen por oro y Coca-Cola, por oro y algún espirituoso porque finalmente hoy es viernes, para disfrutar de un gran capítulo de Conversando la Noche a partir de las 22. Ahora nos toca continuar hablando de este apasionante, desafiante tema que tiene que comprometernos absolutamente a todos. Nadie puede declarar indiferencia, desinterés o no estar involucrado directa o indirectamente con el tema de la educación, con un tema que se complejiza en un país herido de desigualdades, tan rico en muchos aspectos y tan paupérrimo en otros, y que, repito, complejiza lo que tengamos que abordar en materia de educación. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en mejorar lo que se enseña en aulas, mejorar el maestro, mejorar los programas, mejorar los abordajes pedagógicos? Y dejamos por fuera el hecho de que muchos niños no comen bien, no se nutren bien, y esa nutrición es una precondición ineludible para el aprovechamiento de su vida en aulas. Este es un desafío mucho más grande, es la madre de todos los desafíos, y mientras peor sea la calidad de la política, más grande es nuestra responsabilidad y tenemos que hacernos cargo, amigos, y vale la pena. De verdad, si hay una causa, si hay una bandera que hay que elegir sin dudar, sin pensar, es la gran bandera de la educación. Seguimos hablando con Paola Bacotti, presidenta de FEIPAR. Paola, lineamientos de una agenda esencial para este año. ¿Qué es a lo mínimo a lo que deberíamos aspirar en este año 2023? Sí, partiendo de la base primero, que es justamente como decís, la persona es un ser integral, no es un niño que necesita solamente educación, necesita nutrición, necesita identidad, necesita un montón de cuestiones más que son políticas que el Estado debe proporcionar y garantizar. Salud necesita que los padres, el padre, la madre, la persona adulta referente, tenga trabajo. Todas estas políticas tienen que trabajar de manera integral para que las personas tengamos la garantía de nuestros derechos, y en este caso los niños y niñas y adolescentes. Para la agenda educativa, que tendrían que ya empezar a plasmar los candidatos que en abril uno de ellos va a ganar y en agosto tendremos un nuevo gobierno, tendrían que tener muy en cuenta todo lo que hace al financiamiento educativo. Porque hoy en día, si bien es cierto que han mejorado los salarios de los docentes, se está justamente trabajando en esa dignificación de la carrera docente, la dignificación del rol del docente como persona clave de la sociedad, como persona clave, por supuesto, en el contexto educativo, los fondos que el Ministerio cuenta nunca alcanzan. Exponencialmente han crecido. Si uno mira los análisis que ha hecho, por ejemplo, el Observatorio Educativo de Juntos por la Educación y otros estudios que se han hecho a nivel local, se ve que la curva de inversión en educación ha crecido realmente de manera enorme, pero sigue faltando porque nunca termina esa necesidad. Y más aún cuando tenemos estos cambios de gobierno, de gobierno del Ministerio de Educación, me refiero a cambios de ministros que cambian las miradas, etc. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de que las nuevas autoridades tengan en cuenta el tema del financiamiento para poder mirar todas las otras cuestiones que necesitan ser fortalecidas. Por ejemplo, la formación docente, constante, continua, de calidad, mejorada. Por ejemplo, tener en cuenta todo lo que son... ¿Es una aspiración laboral en Paraguay ser maestro? Depende del sector del país. En algunas partes del país es la única salida laboral. En otros lugares del país no, pero es la opción a la que se accede más fácil. Entre otras cosas, ha pasado mucha agua bajo el puente con respecto a la vocación del docente. ¿Y también, Paula, el hecho de que la docencia parece una vía accesible si uno tiene los padrinazgos políticos adecuados? ¿A ella puede obviar capacidades? Si uno tiene un buen padrino, mañana es maestro. ¿Vos sabes que es positivo decir que en los últimos años se ha trabajado en mejorar eso? Hace un par de décadas atrás, eso era condición ineludible. Tener un padrinazgo y la docencia tenía otras vías para ingreso que el mérito, no era el mérito. Pero eso se ha tratado de ir saneando y está cada vez mejor, obviamente, perfectible, pero ha mejorado bastante. En ese sentido, justamente se ha puesto mucha inversión de pienso, de tiempo, de dinero en dignificar esa carrera docente. Falta por hacer. El estatuto del educador, por ejemplo, debería ser mejorado, debería ser actualizado. Hoy en día, a un docente no se le puede sacar la matrícula a menos que cometa, por ejemplo, un delito. Un docente que cometió una violación, que cometió un asesinato, una cosa así muy extrema, que no tiene que ver con el contexto educativo, solo ahí puede perder de alguna manera la matrícula. Pero un docente, por inútil nomás, no la puede perder. Entonces, eso es un problema y eso desestimula a los docentes más formados, más comprometidos, de más calidad, etcétera. Tiene que haber un régimen de estímulo más claro que realmente premie una carrera docente y premie al y la docente que se preparan de otra manera. Eso por un lado, ¿verdad? También tiene que tener en cuenta en la agenda educativa del nuevo gobierno, como te decía, el financiamiento para infraestructura. La infraestructura nunca termina de ser una necesidad. No podemos entregar un aula y dejarla ahí que pase lo que tenga que pasar. Esa aula necesita mantenimiento, necesita equipamiento. Un adolescente de un metro ochenta no se puede sentar en un banco, en una silla que está preparada para niños de preescolar. Y viceversa, un niño de preescolar necesita un aula con estímulos de colores, con juegos didácticos, con otro tipo de materiales. Eso tiene que la escuela prever y eso tiene un costo y que tiene que ser actualizado. Es una pregunta muy breve y muy puntual y hasta entendería si te excusas de responder. Hay gente que le critica al Ministerio de Educación que tenga su departamento de arquitectura e infraestructura y hay gente que dice que, en el mismo sentido de la idea, que debería ser el Ministerio de Obras el que se encargue de la infraestructura. En tu experiencia, en tu mirada, si eso pasó por algún análisis en FEIPAR, ¿qué sería lo ideal? Te lo cuento por mi experiencia trabajando en políticas públicas, en políticas de educación. Hay diferentes formas de abordar eso en diferentes países. En nuestro país pasa lo que decías, el Ministerio de Educación es una superestructura que hace todo. Hace infraestructura, hace almuerzo escolar, se dedica a materiales, a todo. Realmente el tema de la gestión ocupa, el tema de la infraestructura ocupa una gran energía en tiempo, dinero y esfuerzo de los técnicos del Ministerio en gestionar infraestructura. Eso es un problema, pero hay que sentarse a discutirlo, hay que sentarse a pensar quién haría eso si el Ministerio no lo haría, cómo garantizar la mejor calidad, el mejor seguimiento. Por ejemplo, pongámosle que hoy dijeran los tomadores de decisión, el Ministerio ya no se hace cargo, ahora va a ser el MOPC. El MOPC tiene grandes problemas de gestión también hoy. Entonces, llevar a una entidad que ya hoy no está cumpliendo con sus obligaciones propias, una obligación extra que tiene que ver con la educación además... De gran magnitud. Sería muy complejo. Entonces, bueno, pero ahí hay un problema con el tema de la infraestructura y hay un problema con el tema del mantenimiento también. Otro de los temas que tendría que estar en la agenda educativa y en el financiamiento tiene que ver con todo lo que justamente mejora la gestión institucional del Ministerio. Eso cuesta dinero, es formación, es seguimiento, es personal, entre otras cosas. Bueno, amigos, aquí en el plató de Mega TV estamos siendo atacados por la mosca antiderechos, así que de repente ven que estamos boxeando. Es la mosca que está muy agresiva y no está de acuerdo con nuestros puntos de vista en la materia. La cuestión de la formación docente, Paola, que habías referido. Yo recuerdo que antes de la hecatombe, antes de la pandemia y todas las desgracias que vinieron después, se había hecho una evaluación o prueba de nivelación donde 8 de cada 10 maestros se aplazaron y fue así una situación catastrófica, un diagnóstico crudo del mal estado en materia de formación docente. Sin duda es un pilar que hay que atacar con mucha fuerza. Sí, ahí hay muchas aristas. Tenemos docentes, lo que se le llama el docente taxi, por ejemplo, que es lo que sucede especialmente en la educación media, en la secundaria, que un docente tiene diferentes cátedras en diferentes instituciones en un mismo día. Entonces, esa persona no tiene ni tiempo para prepararse solamente en moverse de una institución a otra, el tiempo que le toma, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la formación docente, ha habido una cantidad de estudios también, de diagnósticos, etcétera, identificando cuáles son las necesidades. Y tienen que ver con una necesidad de una formación continua, permanente. Pero, ¿qué hacemos con las horas de esas personas, con esos docentes, que también tienen familias, que también tienen vida fuera de lo que es el contexto escolar? O sea, el ministerio tendría que poder planificar de tal manera que pudiera congeniar todo lo que es la necesidad de formación con la necesidad de que el docente esté en el aula, con la vida personal del docente también, ¿verdad? Eso es algo que no está resuelto, pero siempre hay esfuerzos alrededor y una reforma educativa tiene que mirar eso. Otro de los temas que tiene que mirar también, además de todo esto, son las innovaciones pedagógicas. Innovaciones pedagógicas que ya hay en algunos casos en ejecución. Por ejemplo, habrás escuchado hablar de OMAPA, que tiene que ver con todo el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver los matemáticos, sí. Está Leo, pienso y aprendo, que también son programas desarrollados por docentes y técnicos y técnicas paraguayos que han sido muy exitosos. ¿Qué le falta a esos programas? Ser universales, es decir, extenderse, expandirse a todo el país, a todos los distritos y para eso necesitan recursos. Entonces, de nuevo, es el financiamiento. Otro de los temas que hay que mirar también es todo el fortalecimiento de lo que son las redes escolares. El niño no es un ente que existe por existir. El niño está en un contexto. Ese contexto es, primero que nada, su familia, como esté compuesta, sea una familia convencional, sea la abuela sola, sea un hermano mayor criando hermanos menores, sea como le haya tocado su familia. El niño está inserto en una sociedad, que puede ser su comunidad, su pequeña comunidad, su barrio, su cuadra, etcétera, su distrito, su pueblo, su ciudad, etcétera, y va creciendo. Todo eso hace al contexto de ese niño, niña, adolescente. Las redes escolares deben ser fortalecidas. La escuela debe trabajar con las familias. La escuela debe trabajar con la comunidad. Porque el niño se educa en todo ese contexto. En educación formal y no formal. Entonces, eso necesita una inversión de tiempo, una inversión de esfuerzo, de dinero, y también de planificación. Y bueno, y así tenemos varias cuestiones. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, vos hablabas hace un ratito de lo de la pandemia y todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, y vamos a seguir midiendo dentro de 10, 15, 20 años el impacto de esta pandemia, que todavía no termina de terminar, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la exacerbación de la violencia, y especialmente de la violencia en el interior de las casas, en el interior de las familias. Las denuncias han aumentado el Ministerio Público. El año pasado nada más, creo que, si mal no recuerdo, traje mi, para no decirte un dato, sí. 12 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes por día son denunciados, fueron denunciados el año pasado al Ministerio Público. Dos nenas de entre 10 y 14 años, porque son nenas, todavía no son adolescentes, parieron, es decir, tuvieron bebés por día el año pasado. Eso significa directamente que fueron violadas, porque no se presume el consentimiento, porque son niñas, no puede haber un consentimiento jamás para una relación sexual. 85% de estos casos de maltrato, de abuso, que fueron denunciados, que son los que sabemos, porque llegan a la denuncia, fueron en el entorno familiar. Luego, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en sus estadísticas anuales, comentó que el mayor delito que tuvo entrada fue violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos tiene que interpelar también desde el sistema educativo. El sistema educativo tiene que reforzar valores. ¿Cuáles son esos valores? Ciudadanía, no discriminación, tolerancia, inclusión, interculturalidad. Somos una sociedad diversa. Mi familia es de varias nacionalidades. Nosotros, mis hijos, ya yo, ya somos paraguayos, pero es intercultural. Tenemos personas indígenas. Tenemos todo este cúmulo que hoy se llaman brasiguayos, porque ni paraguayos ni brasileros es como una... Tenemos ucranianos, japoneses, ahora... Bueno, la sociedad paraguaya es sumamente diversa. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta. Y todo eso también necesita planificación, esfuerzo, dedicación, y todo cuesta dinero. La política pública en el papel aguanta todo, pero si no tiene financiamiento, no puede ser ejecutada. Y no se pueden dar los cambios culturales necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas. Paula, me queda no más que un minuto y medio. Y tengo que preguntarte, ya que pronunciaste la palabra clave, sexo. ¿El precio de la paz de aquí hasta que haya un nuevo gobierno es mejor no hablar de ciertas cosas? No va a haber educación sexual, no va a haber orientación, no va a haber palabra tachada. ¿El precio de la paz para no azuzar nuevamente a los conspiranoicos? Yo creo que desde el gobierno ya tomaron esa postura, ¿verdad? En el Ministerio de Educación es muy claro, ¿verdad? Desde FEIPAR, justamente, nosotros solicitamos a fines del año pasado, en diciembre, presentamos una nota pidiendo que se anule la resolución Riera, que es la resolución que prohíbe la ideología de género, sin mencionar qué es ideología de género, y sin mencionar un listado de, por ejemplo, podríamos decir materiales que ellos consideraran que fueran peligrosos. ¿Qué significa eso? Que esa resolución lo que hace es tener un yaque sobre la cabeza del docente y la docente. ¿Por qué? Para evitarse problemas directamente ya no habla de ciertas cosas. Esa nota que presentamos como FEIPAR fue acompañada luego por 20 notas más de diferentes organizaciones sociales del país. Organizaciones campesinas, organizaciones de adolescentes, organizados, valga la redundancia, sector privado, otras ONGs de derechos humanos, organizaciones indígenas, etcétera, etcétera. Fue un cúmulo de organizaciones que representan la diversidad de la sociedad paraguaya pidiendo que se anule esa resolución, pero cada uno justificando desde su punto de vista. Por ejemplo, las asociaciones vinculadas al sector indígena justificaron cómo la ausencia de educación sexual integral está generando que haya más embarazos precoces en niñas indígenas. Y eso no es tolerable. Entonces, bueno, así cada una. La educación integral de la sexualidad es un concepto al cual hay que perderle el miedo. Es importante que los niños, acorde a su edad y madurez, sepan cuáles son sus derechos, que el cuerpo es de ellos, que tienen que cuidar su cuerpo, que nadie les puede lastimar, nadie les puede vulnerar, que conozcan ciertas prerrogativas donde poder sentirse seguros. Por ejemplo, que sepan que en la escuela... ¿Cómo interpretar si eventualmente están siendo atacados o abusados? Exacto. En otros países donde se da educación de la sexualidad, los niños y las niñas empiezan a entender que lo que estaba pasando era un abuso sexual. Porque antes, obviamente, al ser pequeñitos, todavía no están, no tienen idea de que eso no está bien. Entonces, bueno, tendrían que poder saber los niños que pueden acercarse a su docente, a alguien en la escuela, pedirle ayuda, contarle, que le pueda acompañar, asesorar, etcétera. ¿Cuándo estas cuestiones pasan dentro del entorno familiar? Hay que perderle el miedo. Se me acabó el tiempo. Podemos hacer una parte dos sin ningún problema. Yo hablaría de educación todos los días en este y en otros programas porque me parece el tema en el cual tenemos que trabajar. Te agradezco mucho tu concurrencia al programa. Seguimos con mucho interés la gestión de FEIPAR desde la ventana pública de las redes sociales, tratando de establecer criterios de comprensión de cuestiones que a veces tienen una mirada polémica o una mirada distorsionada por determinados intereses creados que se instalan en medio de la sociedad. Así que te quedo muy agradecido y te prometo que esta conversación va a continuar. Sí. Y solo le quiero decir algo. A la mamá, al papá, al abuelo, la abuela, a la persona que está criando niños y niñas, pregúntele a su candidato, a la persona que le gusta y que usted le quiere votar, pregúntele qué va a hacer por los niños, qué va a hacer por la educación, pero de verdad que le diga. No que le hable de cuestiones que dan miedo y cuestiones que no comprendemos. Que le hable de cómo va a generar que ese niño tenga alimentación escolar, que la escuela esté mejor, que la educación de calidad llegue a su hijo, a su hija. Eso es lo que nos tiene que importar. Amigos, como ya lo habíamos anunciado, un programa especial de Mario Ferreiro Conversando la noche con la gran Sandra Mianovic. Fever, en la mañana, fever all through the night. Y ya está.